Keylor Navas, fue uno de los grandes protagonistas de la goleada del Real Madrid, contra el Elche, es algo muy bonito jugar en el Santiago Bernabéu. Siempre quise jugar en el Real Madrid, y debutar en este estadio, dijo tras el partido. A Real Madrid TV le confesó que uno tiene que estar para cuando se le necesite. Además de parar, uno puede ayudar comunicándose con los compañeros. Ha sido bastante provechoso, añadió. Después, en zona mixta aseguró que los que pitan a Casillas son infieles al Real Madrid, no hay que. Tenemos que conseguir que todos se vayan contentos. Ancelotti me dijo que jugaba ayer. Con Casillas no he hablado, tengo una buena relación pero no hablo de esto. Yo no quiero llevarme mal con nadie ni tener polémica. Me gusta trabajar, esforzarme y ganarme las cosas. Es importante hacer muchos goles. En el equipo hay jugadores con mucho nivel, y eso es lo que necesitamos. En Villarreal tenemos que estar muy concentrados. Es un campo complicado, pero iremos con la misma personalidad que hemos ido hasta ahora.